¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en Skin Club con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles. Si no te da miedo abrir cajas, tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a jugadores profesionales de CSGO que parece que tienen superpoderes por las locuras que vais a ver. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, las jugadas van a ser como lo que acabáis de ver de Brolan. Así será todo este vídeo, vamos a ver jugadas como digo sobrehumanas, por eso lo que os comento de los superpoderes. En este caso tenemos a Saibu contra Ujic, aquí hace el wallbang, si recordáis este clip lo vimos, no hace mucho. Y vamos a ver qué tipo de jugadas hacen estos jugadores, a ver si descubrimos también algo nuevo que es muy muy interesante. Y hoy es un día para mí importante porque hoy es el día en el cual creo que va a salir la operación que sería esta noche en España, más tiempo a la tarde o la latinoamericana. Ok, Tariq, está bastante, bastante fresca. Hostias, el juego ese habrá dicho que está pasando. ¿Se olía? Yo creo que por el movimiento que ha hecho, como habéis visto, se olía perfectamente que estaba ahí. Vale, esta es la típica. Uno de ellos va a meter el wallbang. Ahí lo tenemos, alineando perfectamente con la cabeza. No crees que en wallhack, evidentemente, todo lo que estamos viendo es un jugador de profesionales que lleva mucho tiempo. Hostias, esto de cuando es. Esto lo están comentando en ruso porque es un navi spirit. Que ya sabéis, en el este son muy de esos equipos porque son todos de esos países. Pero menuda santa barbaridad, eh. Oh, no, perdóname, ha cambiado spots con Tabson. Lo tienen a su izquierda. Vale, Tizian acaba con él. Al parecer esa no era la jugada. Vale, era esta. Porque da entonces tantas vueltas. Esta Ajax, sí, me parece una de las jugadas también del año en cuanto a suerte. Me ha parecido de locos. Vale, ahora estamos en nuque. Este clip no lo he visto ni de coña. Vamos a ver. O sea, es el Lenny, el espirante. Este clip tiene que tener tiempo, eh. Este clip tiene que tener bastante, bastante tiempo. Otro se hace el primero. No os parece encima. No lo sé, no lo sé. Pero no os parece encima que es como si hubiera esperado a la triple. Porque podía haber metido el tiro. No sé si buscaba más bien el colateral. O sea, sé la doble de un tiro. Por si no lo sabíais. Por si no lo sabíais. Esto es una cosa que quería hacer muchas veces con TGD. De hecho, se lo voy a decir a Tense alguna vez. Porque Tense es el que tiene la zona de corta. Lo típico, le humeo en medio y que pruebe. Se lo voy a decir hoy, de hecho. A ver. Qué bien. Qué bien. A pesar de que la han baiteado con el primero, lo ha hecho perfecto. Vale, está bien. Ay, este tiro me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Es que parece... Es lo que dice el título, ¿eh? Parece que tiene un superpoderes, esta peña, tío. De la nada metes un nooscope. Ese tipo de cosas son profesionales. Este aquí tiene que ser antiguo. Va a ser en un... Perdona, Cadian. Vale, duplice a hacer primero. Te las ha dado en el flash. Y... JW metiéndole el nooscope. Chavales, vosotros sabéis lo complicado que es en este juego. Acertar mientras estás subiendo una escalera. Y llega JW y te mete un nooscope. Te mete un puñetero nooscope. A ver... Uy, Kenny, el colateral. Uy, Kenny, el colateral. Y la ha visto bien Brockie, ¿eh? La ha visto muy bien Brockie. Porque creo que no la ha llegado a ver. Pero así en cuanto ha muerto sus compañeros, él le ha metido el disparo. Bueno, la típica atravesada. Perfecto. Eso hacerlo mucho porque... Si los terroristas ganan la zona súper rápido, suelen estar ahí cien por cien, tío. Bueno. Pues muy bien, Kito. Pues muy bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Joder. Vale. Navi Mouse. A través del humano. La de toda la vida. A ver si hay más. Que a lo mejor hay más. Solo queda Robs. Así que dudo que haya más. No hay más. Lo dejamos ahí. Robs estaba jodido. Nooscope, ¿no? Y se llama Sensei. Es que encima se llama Sensei. Bueno, son japoneses y no me equivoco, ¿no? Como, sí, como profesor. Vale, Automatic. Hacia el otro. Ay, esa es la de la... Fijaros en esto, chavales. Esto es de locos. Me parece tan absurdo ese tiro de Twitch. O sea, me está gustando este vídeo, ¿eh? Me está gustando porque son tiros, como veis. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Lo mejor es la ración de los casters. Esta también este loco. No sé. ¿Cuál os ha gustado más? ¿La de Crinchy o la de Twitch de antes? Decidme en los comentarios, por favor. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeo, por favor, reventad el botón de like. Que como digo, yo creo que hoy viene la operación. Y esta semana vamos a tener locuras. La granada perfecta ha dado a tres. Y como res, sigue esperando el cabrón, ¿eh? No lo sabe, no lo sabe. Uff, digo, se lo hace, digo, se lo hace. Voy a dar pique ahí. A través. ¡Le han dicho Kenny! Que está detrás de la caja. Y dice que ni vale. No me digas más, compañero. Que este es donde disparar. Tremendo el francés. Vale, Flusha con la CZ. Vale, no ha podido hacer nada. Se llega a hacer el transfer ese de locos. A través del stick. ¡Oh, beautiful! ¡Look at that kill feed! Through the smoke, through the wall, through the heads. Zen es dead. A través, como dice, a través de... Perdona. Esto no lo había visto. ¿Qué pollas? ¿Qué se hizo? Es el mejor momento de la historia, simple. Pero a él le da igual. A él le da... Hostias, tío. Lo de antes me ha dejado loco. ¿Se puede hacer eso desde ahí? Desde fuente, ¿no? Absurdo, tío. Absurdo. A ver. La castellada en ruso. ¿A qué le mata? Vale. La que está habida, no la ha matado. La que está habida con una flash y con un smacón. ¿Qué es lo que se ha ocurrido? ¿Preshque y lo vio? ¿Preshque? ¿Por qué no? Realmente, jamás a la distancia. Parece que está jugando Fortnite, no me jodas. ¡Vamos, Poplast! Esta de Guardian, esto se me acordaba. Esto se me acordaba, la puse en el de Reddit. Qué locura de vídeo, chicos y chicas. Qué puñetera santa locura. El hombre quiere saltar. Soy un profesional jugador de CSGO, ¿sabes? A ver. Le ha dicho que tiene que saltar mientras dispara. O sea, mientras lanza el dardo. Ojo. 7-20, salto ahí. Y ha dado a la gallina. Perfecto, que ni es. También eres buenardo en la vida real. Pues nada, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Si han ido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias!